Carga de tener monos era un nudo para unos en camiseta maldición gitana maldición maldición gitana ojo boca 3 2 venga 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 dale ostia ahora como ya le pongo el escudo esta jodido chupala chupala bien 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 ahora lo perdemos ostia ahí dale 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 no que no que tiene dale dale él tiene el escudo es feo que no que ya no lo tiene huevo vamos vamos trajo 8 años bisiestos y medio si 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 8 años bisiestos y yo tambien hijo de puta me han matado otra vez me quedo en tu puta vez no me viene bien bueno pues estamos ya aquí en el cuarto episodio de Krabba esta contento esta contento otra vez voy a ir bailando y voy a saltar de ostia un buen dia de esto y hoy vamos a hacer vamos a terminar la gema y si a tiempo los cristales asi que bueno empiece usted dándole candela no primero la gema ostia calla dale ahi 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 me gusta a pintar padre a pintar hoy empezamos a pintar acabamos empezando a jugar y ya vamos a pintar aqui hoy pintamos a ver baja la puntuación de tu equipo a ver ellos tienen menos uno que nosotros hay que eligerar mira peajo cuadrado peajo cuadrado toma toma 16 yo yo no mio 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 toma toma me la quita me la quita el gordo el hijo de puta del gordo yo no me pise esqueroso yo que estoy yendo ahi no id puto mono me cago me lo quita todo ahi esta donde yo me cago a que me ponen me da con el laje me da con el laje me da con las botas menos mal estoy yo aqui yo te he reventado 14 me ha pillado el laje eh me da un rayo pero bueno hijo de puta bueno no hombre esto es fácil ooo sin miedo ooo sin miedo déjame cerrarlo déjame cerrarlo déjame cerrarlo déjame cerrarlo déjame cerrarlo déjame cerrarlo vete para arriba ahhh tia dije 9 yo 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 hijo puta 16 buena 24 han hecho no pasa nada vamos un patao quita 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 todo ahi yo no estoy conoce que no ganen quita todoadi para bajo para bajo para eso nada si esta perdido no es nada que palis que palis la gente con 180 asi no me puede ir 3, 2, 1 Madre mía Ahí está No, 26 Dios, que me pisa el mono este, tío Y 26 Me pisa el, tío Ahora me da mismo, tío Le quería dar mono, tío Vamos a la vaina Cago en todo Ahí está, ahí está Amo, no Mierda Toma, toma, toma Y toma, 21 Toma, le he reventado El cabezón Uy, no me lo ha dado, el milagro La verdad es que tú tienes ya una hostia Ahí va, lo pierdo Dios, dame, dame Cierra, cierra Yo, tío, es que ya van por 50 Ahí está, yo, esta gente, ¿cómo lo haces? Déjame cerrar Uff, se lo ha dado Yo lo he cortado, se lo ha dado Yo lo he cortado todo la mierda Ahí está Ahí, hijo de puta Dios, déjame cerrar Hijo de puta Yo, yo me la he quitado Yo no he ido, yo he ido el cabezón ese Y yo que llevan ya 14 padres No, ¿cómo me va a hacer? Y yo Y yo, qué paliza Todo difícilísimo, eh F*** Qué asco yo de... Todo difícilísimo, padre Ahí está Ahí está, manca Espérate, no me pise No, no, hostia Como cierre, como cierre, como cierre No, hijo de puta Me has quitado eso Yo, espérate Que yo he hecho un viaje 15 No necesito esto, no necesito esto Ahí va Ahí va No pise, no pise Ahí va, 14 Tito mono, gordullo Dios, que el mono me ha pijado en todo, padre Quítalo de todos los tubigas Quítalo de todos los tubigas Ahí va Claro, claro, me han cogido No, bueno, de puta Mira, me lo despinta, Torber No, no, no Que no cierre, que no cierre Ahí va Ahí va Tira para arriba Ahí va Tira para arriba No me deja cerrar la puta mierda Esa, hostia Pero mira, ahí, tío Ahí no se gane, eh Ahí está, 16 Y ahora, ahora No podemos, no podemos Sí, sí, sí Si hago esto, lo hago 18 he hecho Pero si tenemos 57 Pero si tenemos 57 Padre, que es farcio Que es farcio La ha visto, eh Tenemos 57, 85 Padre, que es farcio Pero esto va a montar con un viaje Y yo, pero tú la ha visto Que teníamos 57 Y yo Que es farcio, padre Me ha habido farcísimo, eh Hijo puta, me ha cambiado el lado Que es farcio, tío Hostia, para aquí Dame el Ahora estoy dando yo tela, padre Dame eso, dame eso No, para seguir Para seguir con el mío Mira todo lo que tengo 28 Ahora cierro aquí 14 Yo me cago un día Cuando cojo los zapatos Estamos casi igualado con ellos Mire, mire, mire Déjame cerrar, cabrón Pero que yo tengo más que tú Déjame Ahí va Ahí va Ahí va Mira, que esta vez vamos a ganar Dios, déjame eso Padre Sí, sí, sí Me voy a poner aquí a la vuelta 12 12 Y 8 Y yo mira lo asunto lo que tiene Que no cierre, que no cierre Y yo que vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar Corre, cierre, cierre ya por ahí Cierra, cierre, cierre Tierra Tierra Oh, 14 Ahí, menos más Vámonos Vámonos Hostia 14 Venio que ponerme yo aquí con los zapatitos Bueno, voy a echar ya mi zumito aquí Voy a echar el traguito Ey, tío Yo que joder, hostia Yo que rápido me voy a dar puta mierda Cagar Yo, me cago en tu puta madre A ver, tranquilo, se va Dale ahí Este, te y se va Vámonos Vámonos Hostia Que te tiro el zumo por la ventana Te tiro el zumo por la ventana Y que joder, hostia Ponés un chuchillo 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 Vámonos A ver que toca aquí Y gana derrotando a los otros Oh, 30 segundos, eh Oh, padre A tirarlo por el vuelo Y le voy a flotar 30 Y yo, y me da a mí Y me da a mí Y me da a mí Y me cago en Dios, corto Ola Tío, que me matan Ola, lo juego Acuaku Acuaku Ahí está El cual ha caído Que hace tu, hostia Ola Tío, que se tiene vida, padre Sí Dale, padre Tío Toma Gordo Tío, se ha caído Se ha caído Y yo, tío Es que ganamos después Cuando se acaba el tiempo Tío Toma Tú no te rías Venga, que me pongo aquí Off high Mira, veas Ya, veas Ya, veas Ha desaparecido justo la pesa Tío, ¿cuándo la ha cogido? Tango, pon Ahí está Tango, pon En la boca Era Verdad, le da un torculo Pero bueno Yo es que tú llegas de allí lejos, padre Yo no puedo hacer Y yo quería coger la pesa Para bajársela a uno Pero justo me ha dado Y ha dejado aparecido Tío Era Puta pena Y nos lo pasamos Ahí está Ya queda Ya mismo estamos en el mundo 3 No, porque tenemos que ir a los cristales Y los cristales Y que son de vele Venga, dale Esto es para los tanquejitos No, yo creo que había cosas Que esos días se bajaban En plan para cortar los caminos O este o el cristal Era el que pasaba De calle Ellos tienen No se acuerda No, este es el tiempo Pues todo es el cristal Cristal, estos son siempre de tiempo Ya como Fuera Venga, le da Venga, te pongo Mirale, dale, dale Mira, tan Mira, mira Le da, le da, le da 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 Le da, loco Le da Le da Venga, dale Y a tope Esto me lo cargo Mira, Jesús, Dios Jesús, Dios Muerto Hostia, me he matado Vale, dale, que un tope Tan Y las bombas, gilipollas Ganas Y me hubiera quedado Ganado con unos otros Mira Sin gastar ni una puta Mira Esto es Yo tampoco Calité Calité de la buena Vamos a darle los cristales Que lo hemos hecho hasta rapidito No, 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 no Pero en 3 gemillas Nada más Dale el primero Uff No, cristal de aquí Eh, Hachón Te tengo que dar Aquí El cristal de aquí Te tengo que dar Venga, tira ya pa' allá Hostia No, no, no Que Uff Que me gusta Venga Ese no será ¿Qué este pone en medio? ¿Qué pone en medio de huerto? Huera Que recuerda un metra extra Prueba, de verdad Hijo de pute Vamos a llevar 30 años No, tus rivales tendrán escudos intermitentes Ah, pues todos Entonces ese es el siguiente mundo No hay que hacer con la vuelta en medio Escudos intermitentes Es que no le podemos colar Mira, ¿ha visto? Este no es Este mapa no era ¿Ha visto? No le podemos colar Esto va a estar muy bien Bueno, menos mal que son dos ¿Eh? Dios padre No puedes ir ¡Oh, oh! Es así Me tenés que ir como yo Dios, después chupa igualmente ¿Eh? Ahí, no te acuerdas Ayú Me lo carambó la cae eso Hijo de pute Apuesto en el escudo ¿Eh, tío? Tiene como yo los dos, tiene Como yo los dos Ahí está Ahí está Esto para mí Y eso también Dale Ahí está Arremátalo Cuando se quita el escudo Arremátalo Toma 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 ¡Hero puto! ¡Hero puto! ¡Hero puto! ¡Eh! Ahí va ¡Uf! Me cago en Dios Estoy cogiendo las toas Ahí el puto gordo ¡Puera de aquí! ¡Uf! Menos mal que está atento ahí ¡Oh! Me las llevo otra vez Venga, ahora cuando se quite Ahora se va a quitar Venga, se va a quitar Y para el caer ¡Dios, madre! Venga Estamos igual ahí yo ¿Eh? ¡Uf! Me caí se la cuelgo Va a tolento, va a tolento, va a tolento Como yo esta ¡Pira! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, padre? ¿Qué ha pasado? No, no Dios, me quedan cuatro vives ¿Y yo esta gente le queda un viaje? Tío, ocho y seis Lo gordo Pero si la han... ¿Ha visto que la ha chupado y no se me ha quedado, tío? Es que cuando lo tengo... Cuando... Tengo yo las bolas Me quedo una viva Cuando tengo yo las bolas, padre Se pone intermitente el nota este Y yo también ¡Hijo de puta! ¡Me han matado! ¡Otra vez! ¡Me quejo de tu puta! ¡Me viene bien! Ocho, por lo menos... Por lo menos tiene ahí... Un burrito Venga, armo... Armo no le queda nada Yuyu... ¿Qué pelillo ha cogido esa, no? Venga, dale ahí... Venga, dale ahí... Tres, tres y tú cuatro... ¡Cuáles, acuáles! Ahí, tú, buena... No, tú tienes que matarme pa... Pa jugar bien, tío... Vale... Ocho, no puede... Tres... Sí... Tres, uno, venga... ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Padre! Pájaro, va, padre... ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Saco la dos, saco la dos! ¡Venga, dos y uno y uno! ¡Uy, yo! ¡Uno, uno, uno! ¡Padre! No puede, no puede, me va a mal entrar una... No va a entrar, no va a entrar... ¡Y yo, es que no le entra ninguna! ¡Uy! ¡Fuera! Venga, ese rebote... ¡Ese rebote! ¡Ay! 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 ¡Ay, pap! ¡Y yo, que tiene escudo en Himal Notha! ¡Tío, es farto! ¡No puede, no puede, no puede... Esto, esto, que no me hubieses matado, me hubieses colado en una... ¡Es que es verdad, te mato sin querer, tío! ¡Sin querer no, me matas queriendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Chupalo, chupalo, chupalo! ¡Uy! ¡Chupalo, chupalo! ¿Qué ha pasado ahí, Kichu? ¡Cagón, tío! ¡Para mí viene, para mí viene! ¡Ahora le ponen el escudo a este! ¡Ahora! ¡Uy, lo! ¡Ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jajajaja! ¡Los dos para los otros! ¡Nos las repartimos! ¡Toma, en la cola! ¡Y yo, padre, es que es un buen hijo! ¡Y la... ¡Y es que aquí cojo un montón de... ¡Uy, los manos en el aire! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Todo, espera, que fuerte! ¡Todo, espera, que fuerte! ¡Uy, eso! ¡Tío, mierda! ¡Dale, dale! ¡Dale con el cuadrado de ese! ¡Podo, tío! ¡Déjame, yo me la colo a todas! ¡Me ha quitado tres putas vidas del tirón! ¡Qué jodas con Dios! Yo, ¿qué? No puede, eh. Me tiran tres y me meten dos. ¡Va uno para ti, yo! ¡Ole, la bobana no va ni uno! ¡Y yo, tío! ¡Y yo, tío! ¡Eso, eso no puede! ¡Eso no puede! ¡Me cago en Dios! ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte, padre! ¡Y ya! ¡Bueno! ¡Qué puta suerte, tío! ¡Yo no puedo ir! ¡Yo no puedo ir! ¡Yo no puedo ir! ¡Yo que ir! ¡No me muere, tío! ¡Qué difícil! ¡Ponera la barrera esa! ¡Espera! ¡Hostia! ¡Que empiecen a rebotar y empiecen a suicidar a ellos! ¡Oh! ¡Es que es lo malo! ¡No le puedo tirar a ninguna, padre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adentro! ¡Y yo que el mono este me cago en todo! ¡Qué puto! ¡El puto ronso todavía arriba tiene más suerte! ¡El carbo ese! ¡¿Qué puto! ¡Ponera! ¡Mira, tío! ¡Es que le ponen uno a otro! ¡Venga, 6-3! ¡No puedo ir, no puedo ir, pongo! ¡Venga, uno le cae el mono, hostia! ¡Y hombre! ¡Y le quedé uno! ¡Hijo puto! ¡El otro le cae el copón! ¡Fuera! ¡Me quedan dos! ¡El otro le cae el cuatro! ¡Venga, hostia! Tiene que beber de mis humitos, si no, ahora vamos con la ira porque he bebido de su humito Que empiece yo metiendo, que empiece yo metiendo significa que hace como algo va a pasar Ahí está, ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahora se le va a quitar el cofre este Que pasa ahí Que era todo un pase para colocar la mejor virtud Como me lo ha colocado Oh, madre mía, ese está tramando algo y se la está dejando ahí meten No quiere dar ventaja al hijo puto Remata, remata Remato tú Venga, remato, remato Toma, toma, toma Remata, remata Oh, madre mía, como estamos Esto sí que fue con equipo Tío, pero me está volando un viaje ya No pasa nada, es que tenemos que eliminar Notas de allí Me cago con Dios No Que cuando primero te lo esperas pares el puto escudito de mierda tío Y no hay ningún momento en el que los dos están en escudo Me cago con la mía No, me la has cambiado tío Me iba a coger Chó Esto que mierda es tío Esto que mierda es Toma por culo uno por ahí Me hagan tres vidas hostia Hijo puta Yo he visto me tiran de dos en dos Eso no puede tío Mira, mira, que suerte Que sos suerte tío Es que el tío lo que tiene es fuerte Yo padre me ha tomado dos Fuera Me ha tomado por culo Y otra vez yo con estos dos Y tú con esos dos Fuera, fuera, para dentro Fuera, fuera, fuera Fuera, punto no llego Si llega hostia, si antes tenían los dos ocho y diez Y tenías tus cinco Si, pero con suerte Con suerte, mira, ahí se come otra Dos Y me cago en todo Me voy a chupar para qué? Para que haya más rápido Claro, y vuelve para mí con él A ver, a ver, oh Que le puto Es que ahora tengo que aguantar Porque es el que hay una Hostia, una Y es el que hay dos contra tres Una contra tres Esto es imposible padre Yo que no puedo padre, vienen dos o tres Que me ha dado yo hostia Joder, tengo que ver más fumito Ni fumito ni polla Tengo que venir yo A darle a quitala Toma, toma, toma Y la cómo baila Y a ver la flamenco Y Toma, que rebote, toma, madre mía, que carambola No le de, ya digo yo, ese le va a meter la carambola a la bola esa Y me la va a dar, a ver, le damos en el cuadrado Dale, dale, suelta la ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tío? Ya llevo dos metidos, vale, una para mí Toma Yo estoy aprovechando el copón Aprovecha, aprovecha, aprovecha Fui, ahora he metido yo por lo menos tres armonos Oh, vaya rebote, eh He parado, he parado uno sin B No iba para mí, no iba para atrás Es octava aún Yo qué coraje me da que se le ponga al delante mía, oh No voy a querer, oh, oh, la he sacado No sé ni cómo, pero la he sacado Coño, que te vayas Ha tomado por culo una nota Fuera de aquí, fuera de aquí No quiero bolas en mi territorio Mira, pues me la he llevado yo Ahora había perdido yo, tío Oyee Oh, la he sacado Estoy sacando bolas aún Que no es ni cómo Yo estoy cogiendo de tres en tres ¿Qué nota es? Toma, la he colado La dan otra Ahí está Te la pago, te la pago No, te la pago yo, tío Espérate, espérate Ay Mira, qué suerte Ahora le he puesto justo el escudo No, me hace work Yo, tío, es que le ponen el escudo, padre Me quedan dos vidas, tío Tres Tío, qué suerte estamos teniendo, padre No, al revés Tendremos que estar muertos ya media hora No, no Tendremos que estar muertos ellos, tío Tú 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 Qué suerte Qué suerte, tío Nos vamos a llevar aquí Un año Tres, dos Uno Mira, ya que te pongas en serio ahí Es un mito de polla Mira, ya empiezas el nota con el escudo, eh Ahí, duro contra el mu... Buena, buena, buena Esa me ha gustado Venga, píllala, píllala Ahora hay pelea entre ellos La mierda, la mierda Las dos Fuera Las dos, padre Tú te crees con las dos Vamos, vamos, que has callao Tiro, uno Oh Oh Dios, tío Coraje me da Ahí está Dios, qué... Voy a coger toda, padre Remata, deja, remata, deja Pégale un bing bajo a esta que te iba a pasar, eh Dale Toma No, justo ha desaparecido la mierda, eh Yo no me la cuelgue Perro, mira Tú, ¿has visto lo que ha pasado? Me dispara el nota, me la disparo yo y cuelan las dos en mí Dios, qué mierda, eh Taca, bolita Taca Taca Ea 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 Tanta que no, lo había yo Esto es pa' mi Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que viene Que viene Que viene Toma por culo No, no, no... Y yo que no, viene mal Darle a gente Yo, 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 yo no sé cómo no estoy muertos, ya, ahora... Oye, pues yo ya, me queda una Oye Bye, bye Y yo... Y yo... Imposible Dale otra vez Dale otra vez Estamos en el mundo todo, ve ¡Ay! ¡Ah, colegio! ¡No! ¡No! ¡Es que es demasiado! ¡Que atraigo la bola, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amo! ¡Toma! ¡Las tres para ti! ¡Las tres para ti! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Venga yo! ¡Que tenga yo quemado! ¡Es aún malo! ¡Eso es el IP que me voy a comer dentro de nada unas cuantas! ¡Mira está ahí! ¡Está ahí! ¡Yo me cago en todo, tío! ¡Por la gemedad! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, pero no te las poma! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dónde he comido yo! ¡Hostia! ¡Que fuerte has tenido! Justo ahí de lo dejo. ¡Eh! ¡Que tal de dar el mono! ¡Dale, dale! ¡Remata esta! ¡Uf! ¡Has soltado sola, eh! ¡Has soltado sola, eh! ¡Has soltado sola! ¡Huyo, tío! ¡Que falso! ¡Yo! ¡Que fuerte! ¡Yo! ¡Como me ha movido tan rápido! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Cala, colamos! ¡Dios! ¡Que no puede ser, tío! ¡Ahora! ¡Ahora tengo tres! ¡Pallo! ¡Pah! ¡Donde vi! ¡Tusto me cago con Dios! ¡Dale ahí! ¡Dale tela! ¡Dios, que no le cuela! ¡Pah! ¡Ni uno! ¡Nada, nada! ¡Mira! ¡Es que es la puta suerte, tío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es que es la puta suerte! ¡Mierda de un Dios! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Aguien es un montero! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cala está! ¡Que triple! ¡Tenemos aquí! ¡Presanatos! ¡Ajol y curry! ¡Ya! ¡Va! ¡No! ¡Para la otra lado! ¡Pómbela! ¡Arremata! ¡Te la voy a dejar! ¡Te la voy a dejar! ¡No! ¡Pómbela! ¡Dale! ¡Cabrón! ¡Vamos a ir con el Cali! ¡Fuera! ¡Uno ha pagado un... ¡También va! ¡Ya me voy! ¡Ahí van dos pa' ti! ¡Y uno pa' mí! ¡Pío, tío! ¡Es que cuando... ¡Dale! ¡Remata, eh! ¡Y me viene el... ¡Pero espérate! ¡Que me lo tire el otro! ¡Que quiseo, tío! ¡Ea! ¡Ahí van las tres! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ya llevo siete! ¡Fuera bichu! ¡Fuera bichu! ¡Ya no te la ves! ¡No, no, no! ¡Tírala, tírala! ¡Vamos! ¡Que no llegue, tío! ¡No sé por qué no las chupas! ¡Vamos! ¡Y al otro se las chupas! ¡Y desde el quinto baño, tío! ¡Y yo, tío! ¡Oye, está tú! ¡No está tú esperado, padre! ¡Vamos a ver, Kali! ¡Vamos a volar a la izquierda tampoco, total! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos a ver! ¡No cojo ni una! ¡Es que me cuelan, tío! ¡Como el Jalen de la polla! ¡Fuera! ¡Tío, padre! ¡Pero es que no te ha contado a ti! ¡Me ha contado a mí! ¡Esa que ha metido! ¡Ya me voy y ahora me voy! ¡A ver cómo es esto! ¡Venga! ¡Toma por el club! ¡Me mete todo! ¡Es que! ¡Me quedo con un dios! ¡Es que es eso, padre! ¡Son! ¡Puto rioces, hostia! ¡Ya dejaste matar, hostia! ¡Ahora te lo hacen en plan! ¡Jajaja! ¡Con una vida! ¡Qué pertería! ¡Joder, Killo! ¡Nos animo de aquí! ¡Dos! ¡Venga, va! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Qué cortejito le vamos a hacer esto! ¡Venga! ¡Aquí hay que aprovechar ya! ¡Joder! ¡La primera! ¡Hay que aprovechar cuando tenemos poca bola que tenemos la ventaja! ¡Dios! ¿Qué le pone a ese, tío? ¡Felta ahora! ¡Atento, cabrón! ¡Está atento, hostia! ¡El mono tiene ya dos, eh! ¡Dios! ¡Es que la coge Killo en nota este! ¡Yo no lo he dado! ¡Jajaja! ¡Qué nota Killo! ¡Menos más que estoy! ¡Oh, oh! ¡Qué combinación hemos hecho ahí! ¿Combinación? ¡Letal! ¡Se llama L! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Que tenías nota 12 todavía! ¡A otra! ¡A otra! ¡Venga, vamos! ¡Pasen y vean! ¡No! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! 6 y 8, esta es posible Dios que no puedo marcarle Cuando te venga un monton a la B le da Cuando te venga un monton a la B le da Que te venga un monton a la B, que ven Que tiene mucha suerte también Tiene encima la carambola Eso es lo que faltaba Que es lo que faltaba Me cago un dios Esto es imposible, padre Esto ya lo estoy viendo cuando llegue los mundos dificiles Un dios a tomar por culo Es que es torpe, tío, es tan torpe Para una se la tira, me la cuela ni Si que apunta y todo aquí terce, me cago un toque Para esto, Gator Levir, el padre, si que tiene apunta y... Mira Ostia, que facil, me la cuela la han dado a mi Oh, ya se ha entrado, no? Ostia, el sardo Tira, 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 tira Como que la cuela colada Dios, ahí viene Ya, ojo puta Ya, ojo puta No duele Ya, no duele, ostia Mira, el no te ayudo Y me la quitan En medio, ostia, fuera de aquí toda Mira Dios, que no entra, no entra, no entra Siempre no entra, eh Ostia, la ha colado y 3, te he tirado en 4 Fuera Eléjate, bonilla Me cago un dios Me pongo rabioso Tira . Tira, dale, 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 dale parable yo me cago en dios carajo estas bandejitas para colarme a mi pero es que le he dado a la eje para que chupe me chupe un cal ostia y el mono venga es impossible ostia no tengo dios todavía no te la deis si pero que tenga dios no quiere que te la deis es que es que es que no la has cogido no la has cogido y yo la has cogido padre toda una para mi no he hecho cuenta venga me cae una puta vida venga me cae una puta vida venga me cae una puta vida y aguanta padre la pia aprovechada aguanta y ahora te mato yo te falta un poquito hijo puta venga venga 2 y 6 8 contra 8 venga venga Dios que no le coales ni una tiu venga la voy a colar mono la voy a colar mono venga ostia iti oh puta mira mira es que es demasiado tio cogen 4 es incomoda pero tan antes de que se ponga la mierda esa mira vamo le queda uno mami ahora toca este ahí esta mira es que vas una carambola que te va a cagar la pata abajo padre se te cuenta la carambola con el piquito con el piquito chúpala con el piquito uyy vamo 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 ostia dale dale no que no que tiene que no que ya no lo tiene vamo tras 8 años bisiestos 6 este que guapo eres hijo No, no. Pero deje el cristal, eh. No, al crack. No, al crack. Sí, al cristal. Sí, al cristal. Me lo ha dicho mi. Ni al crack ni al cristal. Tú te has mirado en el espejo, padre. Mejor tú. Ahí está. Yo tengo un espejo más grande. Esto, mira. Es que eso va a ser corte. El maldito corte. El maldito corte. El maldito corte, a ver. Por comprobar, ¿cuánto hemos tardado en esto? Treinta. Treinta y cuatro minutos, padre Pajé. Una puta mierda de nivel. Vamos a ver. Esto es bueno, esto es bueno. Eso va a ser corte mágico. ¿Qué pasa aquí? Hostia, yo lo he leído. ¿Qué pasa? Yo, yo. Ahí hay tormenta, eh. Jajaja. Vamos, vale. Venga, ¿dónde está? Me he tirado. Me suicide. Me cuide la vida. Hostia, hostia. Que no te lo quiten. ¿Qué eres? Dale. 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 Pues es muy malo, padre, esto. Remata. Remata, los tiene los dos, Irene. En línea. No, toca en solo, toca en solo, Irene. Dale, dale. 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 Hostia. No, no, no. A la primera. Yo quería pegar que hostia, ya. Joder. Bueno, me la he llevado yo esta vez. Chao. Para nada. Venga. Ahora que toca. Ahora pinta. Uh. Pinta. Ahora toca. Pinta. Ahora toca. Dale. Dale. Pogo a gobo. Dale. Toma. Ahora no le de tan rápido. Por lo menos que lean los señores espectadores que hay que hacer. Ya vale. Tienes que saber que es pintar. Pero por lo menos hablas tú, ¿no? Esto es lo mismo. No, es lo mismo. Esto. Esto. Logra máximo puntos de golpe. Tres. Dos. Uno. Ya. Para, tú tiras. Oh, oh. Quítate, quítate. Tú tiras misilacuyotope. Fuera. Yo, cabrón. No me vale a mí. Yo qué sé. Que pa... A ver, espérate, espérate. Que me parezca a mí que si te dan con el misil te quitan puntos. ¿No? Ojo yo. Hostia. Hostia todo lo que tengo ahí. Ir, 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 que no cierro, que no cierro, que no cierro. Y yo, tío, me la he jodido. Tío. Hijo putas de azul. Carbo, cabrón, este. Y le voy a coger la flecha a esta. Toma, no putas. Toma, 17. Es que sí, que sí, que sí, que sí, que te quitan punto algo así, eh. 13. ¡Ah, no! ¿Cómo va ahí? ¿Qué coño? ¿Cómo va esto? Padre, gira. 18 y no te cuenta. ¿Qué cajé? A ver, espérate, espérate. 9. 9 y no me cuenta por qué. 8 y 9. A ver si tiene que ser... Con la pared. No, no, con las paredes no hay nada. No, 19. ¡Ah, no! Que es el máximo el que haga. Es el que haga máximo, el cuadro más grande. Déjame, déjame, déjame. Tú quieres cuadrar grande, toma el cuadro grande. Yo, por M1 has hecho 24, no? ... Jaime Hans da entre los dos. Temo, tenemos, tenemos que dejar el cuadro más gordo. He 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 he. Dig друг a radio. Hig Даже. ¿Digirira? Toma. Toma ahí, de 18. Dale írtelo. No, 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 no. Hora, veintiséis, eso no lo superan para nada Que no lo superan No me quite, no me quite Queremos aquí flecha guapa y tira Toma, eh, por qué Dieciocho Y yo, eres verde Uy, diecisiete Y tira como si eres, tira como si eres Me cago en Dios Que ha tenido que venir un mono, el gordo, el hijo Mira, ya se va a ganar el mono Veinte Ya hemos ganado Veinte Ya hemos ganado, que no lo hajen ni para el carro Que allí lo hajen antes, por allá ha quedado Diecinueve 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 Mira, que no supero los putos veinte Cierra eso, cierra eso Me cago quieto, ciérralo Y yo como cierre Aquí, aquí, aquí Quítate, quítate, quítate ¡Hostia! Dios, veinticé otra vez Por un poquito más, un puntito más Pero vamos, que no toque el mío, no toque el mío, no toque el mío No, no, no Una flecha, una flecha ¡No! ¡Una flecha! Dios, ganamos, ganamos, ganamos de todas maneras Ey, yo me la ha quitado, me ha quitado todo Que ganamos de todas maneras A ver Ey, pero yo que era todo lo rojo que tengo, padre Que quería colorearlo Tú, ganas Vamos, ganas Tú, ganas, ña Tú, ganas, ña Vamos ahí, hostia, otro cristal más Pa' la cuenta Ey, tío Que va a ser follante, tío Yo lo estoy viendo, va a ser follante las bolinas en el último mundo Si es que llegando ¿Y ahora qué queda? Cajas y... El tanque Y el tanque, tanque ¿Aquí qué pasa? ¿Matarlo sin usar ninguna caja? No, o que se cae al suelo solo Capaz Vamos a ver el ardiente No, bueno Ganas sin poder coger las cajas Ve, ve, ve Lo tiene que partir cuando las coges No, no, le pega una patada Ahí, tranca Oh, me la ha dado de mí ¡Oh! ¡Hostia, lo he visto! ¡Qué fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, entúmelo, entúmelo! ¡Fuera! No, no, estás muerto, padre Vamos para el pelo ¡Dale! Yo, pero, visto, lo que ha hecho, no te ha pegado Le ha pegado una patada a la caja, eh Me la ha reventado y justo me he caído ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Para de aquí, bicho! Yo, ¿por qué no he tocado? ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera de aquí, fuera de aquí ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera, yo me caí! ¿Que yo qué has hecho? ¡Padre! ¡Ahora, pero que tú puedes lanzar las cajas! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Yo estoy pegando pata las cajas! ¡Ay, yo no! A ver, a ver, vente pa' acá ¡Vente pa' acá! ¡Hijo puta! ¡Fuera! ¡Se la ha pegado entre ellos! ¡Tran! ¡En la boca! ¡Dale, dale! ¡Dale pa' acá ese tope! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Yo daré tope a ese! ¡Hola, guapo! ¡No! ¡Me cago con dios! ¡Esto más es un duelo muerte! ¡Entra pa' acá! ¡Vamos! ¡Ostia! ¡Tainy gana! ¡Otro pa' dentro! ¡Otro que está pa' dentro! ¡Tainy ta' ahí! ¡Tainy ta! ¡Tainy ta! ¡Hostia! ¡Vamos y go! ¡Este es ahora el que yo te he dicho antes de que se levantan las paredes! ¡A ver, a ver! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡Se levantaban paredes o algo así! ¡Y! ¡Ya verás! ¡Eso te cambia las minas! ¡Eso te cambia las minas! ¡Eso te cambia las minas! ¡No, no! ¡Eso te cambia las minas! ¡No, no! ¡Mientras vi todos los peligros nada! ¡Puerto es el siguiente mundo! ¡Hay uno que se ponía aquí! ¡Unas paredes de hierro en medio que se levantaban y se bajaban! ¡Y eso te jodía todas las minas, padre! ¡Cuidado que hagas el coja del agua, eh! ¡Ahora! ¡Y yo, pero es que yo! ¡Yo! ¡Hasta que no revienta una, no puedo tirar otra! ¡Cuidado! ¡Y esa gente puede un tira 20 bolas a la vez! ¡Qué es el mono como lo tira bolas! ¡Fuera! ¡Que le da la mina! ¡No! ¡Le va a dar la mina el mono! ¡Puera! ¡Y yo! ¡Que falso! ¡Y yo! ¡No salió la mina! ¡Está muerto! ¡Hostia! ¡Déjalo pillado! ¡Déjalo pillado! ¡Puera! 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 ¡Es que estaba yo aquí en la esquina de este tío y me ha tirado una bomba! ¡Puera! 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 ¡Este gente son los mejores de todos! ¡Esta ha visto como disparan un auto y dispara 3 o 4 a la vez! ¡Puera! ¡Puera! ¡Muera! ¡Puera! 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 ni tu a muerte mira 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 eso que eso que eso que que pelillas es esa ostia me cago en dios que me quita encima mas vida ya a ti mismo toma por tu mierda me da yo y mira que falso he visto que no lo ha dado la mina aqui te queda tu de aqui no sale tu de aqui no sale vamos que ajele estoy dando par pelo ajele estoy dando par pelo a que me muero contigo y yo que falso le ha explotado la mina el cabezon y no lo ha matado y no estaba ni inmune ni nada pero has elevado a tele ahí dale dale otra uff tu ganas si a mas ha gustado yo no se le veia la pibes y ganamos y ganamos se acabo el segundo mundo y ahora viene juego nuevo en el tercer mundo uff guarda no vayas eh que es el pierda la partida y tengo que pasar otra vez el cristal ese de mierda uff pero vamos a guardar en el tercer mundo no no vamos a guardar ya bueno si vas al tercer mundo que tengo ganas es de desierto o algo asi o de la ciudad o algo no me acuerdo desierto o no no de yo de los prehistoricos de los dinosaurios y este no das carrera carrera venga guarda guarda no vayas a que pase aqui cualquier cosa el jefe es el con los tanques big bad fox venga a donde vas dale a guardar bueno por el siguiente video nos pagamos todos los trofeos y lo mas seguro que tengamos que pase no le vamos a bajar el jefe no yo con los trofeos y el jefe sobra no porque el jefe si en el otro modo necesita 12 las gemas mira a ver lo que hace falta para el jefe metete ahi un momento a ver 15 trofeos 10 gemas y 7 cristales si llevamos ya cuanto cristales llevamos seguro gemas llevamos tambien 10 si lo llevamos todo no si necesitamos 7 cristales mas necesitamos 15 trofeos 7 cristales el primer mundo tiene 4 el segundo tiene 5 son 9 necesitamos una gema mas nos falta una gema podemos hacerlo asi que bueno en el siguiente video hacemos los 6 niveles los 6 niveles coño en el siguiente video los 6 niveles y una gemita y nos vamos por el jefe si tio por nada hasta luego hasta luego